Tierra Cali Anoche te soñé y te abrazaba Mis manos suavemente te desnudaban Sentí que mi calor te penetraba Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado Mojado Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Música 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 Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mi Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Música Y te pido que me perdones Una vez más Música Música Muchas veces Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de... Porque soy de mala hierba Música Maldito amor Solo querías tener sexo En cambio yo En cambio yo Lo entregué todo completo Música A ver, véngase mi ron Vamos a cantarle al amor Y eso es todo mi Luisito Aquí con Tierra, Cal Y estrellas De tu santla Música Brindo por ti Brindo por este triste adiós No quiero pensar Que alguien tus labios besará Y qué pasó Si anoche hicimos el amor Y te encantó Decías dame más Te amo Música Maldito amor Maldito amor Me engañaste Todo de mí A la basura Tiraste Mientras yo aquí Sigo esperando Por ti Maldito amor Solo querías tener sexo En cambio yo Lo entregué todo completo Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que quiero tenerte Una noche más Música 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 Maldito amor Maldito amor El hombre Me entra en mi Me engañaste Todo es el hombre No millon Música Música Muyakh En cambio yo, lo entregué todo completo Vuelve otra vez, que quiero tenerte una noche más Maldito amor Quisiera esta noche, tenerte conmigo Amarte y besarte, dejar de ser solo un par de amigos Quisiera esta noche, perderte el respeto Tenerte en la cama, hacerte de todo a lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche, que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías, cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos, sin medida y sin control Te amo Te amo Te adoro Te quiero Y el cariño Quisiera esta noche, quisiera esta noche, que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías, cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos, sin medida y sin control En diciembre al niño Dios yo le pedí Que pasara yo una linda navidad Después a Cupido le solicité Que flechara en mí un amor de verdad Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió, aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Hay San Valentín que ya encuentre el amor Yo quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me has dado pura soledad Hay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió, aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Hay San Valentín que ya encuentre el amor Ya quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me ha dado pura soledad Hay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Y muchos febreros podamos pasar